La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Gines han firmado en estos días un convenio de colaboración mediante el que se aseguran las bonificaciones de las plazas escolares de la Escuela Municipal Infantil Las Carmelas durante los próximos cuatro años. Dicho convenio, suscrito entre el Delegado Territorial de Educación Francisco Díaz Morillo y el alcalde de Gines Manuel Camino, beneficiará a la totalidad de los puestos escolares del centro municipal, que podrán acogerse así a una serie de bonificaciones de hasta el 100% del coste de la plaza, en función de las circunstancias económicas de cada familia. En la actualidad, 107 niños y niñas acuden cada día a la Escuela Infantil Las Carmelas. Gracias a este acuerdo, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento reafirman su compromiso para seguir impulsando la educación en la localidad, también en el tramo de 0 a 3 años.